La gobernación para esta gestión en su plano operativo anual tiene inscrito 80 millones de bolivianos para ser destinados en proyectos concurrentes, de los cuales esta entidad no transfirió ni el 30%. De los 80 millones de bolivianos, la gobernación solo ha transferido casi 29 millones de bolivianos, de los cuales representa el 36%, quedando un saldo por transferir de más de 50 millones de bolivianos. Para el presidente de la AMT, lo lamentable es que la gobernación busque acceder a fideicomisos y créditos con la banca privada, teniendo recursos y no pudiendo ejecutarlos, más cuando se tiene obras paralizadas. Hay más de 100 obras, pero paralizadas hay más de 70 obras. Los proyectos concurrentes son más de 100 obras, pero paralizadas hay más de 70 obras. Para evitar este tipo de retrasos, desde la Asociación de Municipios de Tarija se enviaron una nota al gobernador solicitando que se pueda dar cumplimiento a la ley del 8%, que fue refrendada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.